Muy buenos días, el día de hoy vamos a aprender cómo unirnos al programa de certificación del Currículum Nacional Base de Guatemala. Y lo primero que vamos a hacer es que en la barra de direcciones de nuestro navegador teclearemos cnbguatemala.org. Al darle enter nos va a traer directamente a esta página. El siguiente paso va a ser buscar en el menú del lado izquierdo la opción que dice programa de certificación. Y vamos a encontrar las instrucciones para unirnos al programa. Hay que leerlas paso a paso y seguir cada una de ellas. Lo primero que nos va a solicitar es que nos registremos al portal del cnb. ¿Cómo hacemos esto? Acá en la opción que dice crear cuenta, damos clic y podemos crear una cuenta creando nuestro usuario y contraseña propios. Y un correo electrónico para acceder o podemos hacerlo loggeándonos con alguno de los proveedores de redes sociales o de correo electrónico. En mi caso yo lo hice utilizando una de las cuentas de Google. Entonces solo tengo que elegir cuál de las cuentas deseo y procedo a unirme. Como este proceso ya lo he realizado y no pide más datos, simplemente confirma que va a obtener información que es pública de la cuenta de correo electrónico. Entonces ya uno queda registrado. ¿Qué sucede? Posteriormente hay que confirmar que uno ya forma parte del cnb. Se manda un correo de confirmación a la cuenta de correo electrónico que utilicemos para registrarnos. Posterior a eso, pues yo ya me podría unir o quedo dentro del portal del cnb. Si por alguna razón no quedo dentro del portal y voy a confirmar que mi cuenta de correo electrónico que he registrado es la correcta, entonces regreso nuevamente al portal y hago clic aquí en acceder. Y en ese momento me va a preguntar de qué forma me voy a unir. De hecho aquí aparece ya el usuario que me dio por defecto mi cuenta de correo electrónico que registré. Sin embargo, pues yo lo voy a seguir haciendo de esta manera. Entonces me uno con mi cuenta de correo electrónico de empresa y en ese momento pues ya estoy logueado. ¿Qué sigue? Bueno, termino de ver las instrucciones y resulta que ahora me dice que tengo que unirme al programa de certificación. Y eso se hace haciendo clic en la pestaña de preferencias. ¿Dónde está la pestaña de preferencias? Está acá arriba a la parte donde está el nombre de usuario, la pestaña de discusión, dice preferencias. Y posteriormente voy a la pestaña que dice certificación. Una vez hago clic ahí, posiblemente aparezca este chequecito sin marcar. Entonces, ¿qué me toca hacer? Pues activar el chequecito en la casilla de verificación y nuevamente darle guardar. Con eso yo ya quedo unido al programa de certificación. Y nuevamente me dice que siga revisando las instrucciones detalladas del programa aquí. Que me va a llevar nuevamente a la página de instrucciones del programa. Para que yo termine de leer esas instrucciones de lo que debo de realizar. Ahí ya me empieza a comentar acerca de las insignias. Porque de hecho el portal está diseñado en el formato de gamificación. Y entonces me va a otorgar insignias y credenciales digitales. Que van a respaldar mi avance dentro del programa de certificación. Y por supuesto, obtener el certificado al final de todo el proceso. Una vez hecho esto, incluso les recomiendo que vean este video. Inicio mi ruta de certificación. ¿Dónde encuentro eso? Siempre acá en el programa de certificación dice páginas con pruebas de certificación. Entonces, al ingresar a esa página. Pues voy a encontrar la ruta que debo de seguir. Que recomiendo que la hagan en orden. Y todas esas páginas son certificables. Hasta obtener en este caso mi certificación. Entonces, por ejemplo, arrancamos con fundamentos del currículo. Y al ingresar, pues tengo que leer todo el contenido. ¿Verdad? Ojo, observen que dice. Hay acá una llamada de atención. Digamos que dice. Verifica tu comprensión de lectura seleccionando este símbolo al final del texto. Si usas el sitio de forma anónima. Los resultados se borrarán al salir del repaso. Ojo, si yo no me he logueado. Y me hago la prueba. No se registra. Y no me cuenta como avance. Luego me dice. Para recibir insignias digitales por cada prueba. Inscríbete en el programa de certificación. Eso ya lo he hecho. Usa el sitio con usuario registrado. Y responde al menos el 80% de las preguntas correctamente. Revisa aquí las instrucciones. Ahí nos va a llevar nuevamente a las instrucciones generales del programa. Entonces, ¿qué me toca hacer? Leer, ¿verdad? Hacer mis anotaciones respectivas. Y en cada módulo, al final de cada página. Está la opción de ¿qué aprendí? Que me va a lanzar una serie de cuestionamientos. Puede ser una serie sencilla. O puede ser series múltiples. Yo debo de contestar. Y clic en enviar. Debo de acertar siempre al 80% de las preguntas. Es decir, un 80% de efectividad. Con esto, pues ustedes ya tendrían todo listo para iniciar su proceso de certificación dentro del CNB de Guatemala. Ahora, en la lección número uno dentro de Chamilo hay una tarea que viene inmediatamente después de haber hecho esta parte. Que consiste en enviar una imagen que compruebe que ustedes ya se han unido al CNB nacional. En este caso, al Currículo Nacional Base de Guatemala. ¿Qué es lo que requerimos que nos envíen? Pues nuevamente, se van a Preferencias. Y en Preferencias va a aparecer esta información. A esto que está acá, ustedes le hacen un Print Screen. Es decir, lo capturan con la tecla de impresión de pantalla. Luego se pueden ir a, en este caso, MS Paint. ¿Verdad? A Paint. Y graban la imagen. En formato PNG o JPG. Yo la voy a dejar almacenada en descargas. Y le voy a colocar, pues, este nombre. Ya tenía una, entonces la estoy reemplazando. Y esta imagen es la que ustedes van a tener que subir. Para comprobar que ya se unieron al programa de certificación del CNB. De Guatemala. Nos vemos en la siguiente entrega de esta lección número 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!